Muy bien, dentro de pocos minutos comenzará la asamblea con productores, productoras e instituciones relacionadas con el desarrollo agrícola, con el desarrollo rural en general. Y el objetivo de esta reunión es la integración del Grupo Gestor del Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, que tendrá a su cargo el diseño de la política de desarrollo rural de Zacatecoluca y la puesta en práctica de todas estas ideas y de todos estos proyectos. Les vamos a dejar con algunas de las imágenes que corresponden a entrevistas con algunos de los participantes, sus opiniones y cuáles son las expectativas que de este proceso tenemos. Les dejamos con las imágenes. Vamos a presentar y vamos a dar inicio a este mundo, amigos y a minas. Hay una vista muy extensa, queremos rápidamente nombrarles a todos y a nombrarles a cada uno de ustedes, pues al final nos presentamos en fuerte aplauso, cooperativa Nino 1, cooperativa Nino 2, cooperativa Islamel, cooperativa de comerciantes y productores de queso Puebla, elaboración de quesos, que está también con nosotros, también está la cooperativa de palma, palma, perdón, cooperativa de pingüino, cooperativa de las plazas negras, cooperativa de los bujos, hombres de los bujos, hombres de batón, hay una cooperativa de la cooperativa también con nosotros, dentro de las cooperativas capitaleras San Rafael, dentro de las instituciones tenemos a Cortes, Cáritas y Efe, Ayuda de Nación, Agua Viva y Cáritas, Salvador. Amancer Rural, cuenta conmigo, Iles, y dentro de los también de los asociados tenemos a El Prusa, Tenemos a los invitados que están también con nosotros Y bueno, queremos ahora sí darnos un fuerte aplauso a todos y todas Vamos a mencionar a unos buenos amigos, compañeros que están con nosotros Quiero que se pongan en pie y les recibamos un caluroso y fuerte aplauso Iniciado por este sotés, quien es ministro de agricultura El ministro de Salva, los niños, ministro, acá a Sacacaduca Lo recibimos, verdad, como siempre, con los brazos y las manos extendidas Para seguir trabajando con el desarrollo de nuestro país Y en este caso, por Sacacaduca Tenemos también a nuestro buen amigo, alcalde, al doctor Francisco Zalpado Iglesias Y al ministro de Gobernación, alcalde, al departamental de La Paz Eliniero Botibualdo Canturo Moreno Para que se pongan en paz y también Y a alguien que ya es de casa La verdad es que está también mano a mano, hombro a hombro En este esfuerzo Al doctor Gabriel Rodríguez, director ejecutivo del PILICA Un fuerte aplauso para nosotros Tenemos también a Daniel Armando Rivas De Amanecer Rural Si está con nosotros, un fuerte aplauso También tenemos al gerente general de la asociación de los hermanos El ingeniero, le da un fuerte aplauso para él Tenemos a la delegación de destacamiento oriental número 9 Un aplauso para él Y a presentar también a la policía nacional civil Así que cada uno de ustedes, amigos, amigas Sean bienvenidos a este evento Y nos damos también la bienvenida al ingeniero Lidio de Jesús Núñez También al ingeniero Centro de Alfaro El ingeniero Núñez del ISTA Y al ingeniero Centro de Alfaro del CELTA Y también a los compañeros y compañeras del Consejo Municipal Que están presentes, bienvenidos y bienvenidas Tenemos en este momento La palabra de apertura del evento La palabra que va a ser a cargo del doctor alcalde El doctor Francisco Salvador Iglesi Nuevamente, regalemos un fuerte aplauso Un saludo alcalde Muy buenos días Para todos y para todas Señor Ministro de Agricultura Me han buscado una nota en la cuarentena Doctor Luis Señores y señores representantes de las distintas instituciones Directa o indirectamente vinculadas con el sector del disco Porque aquí todo tiene que ver con el sector del cuadro Con el sector del cuadro Con el sector del cuadro Quiero saludar también a don Manuel A don Mauricio Martí Y a don Mauricio Martí Y a don Mauricio Martí Que está por aquí Con regresarles mucho Y a don Mauricio Martí Quiero saludar también a mis hermanos y hermanas De las distintas cooperativas del sector rural A mi compañero y compañera del Consejo Municipal Que están algunos y al personal de la municipalidad En realidad Este tema de desarrollo rural como enfoque territorial Constituye una prioridad para nosotros Hemos revisado distintos estudios Donde Zacatecoluca aparece como un territorio con gran potencial Con su ecoclaseado Con agua Con un monodemográfico En orden Es decir, tenemos todas las potencialidades Pero las potencialidades tenemos que desarrollarlas Y para desarrollarlas Debemos contar Con un plan Que establezca las bases Y que se construyen Y que se construyen con los insumos Que los distintos sectores no tienen Yo quisiera recordar las palabras Que dijo uno de los hombres más sabios Que vio en la tierra Con físicos Y pronunció La definición de locura Mejor que un psiquiatra Dijo que la locura consiste en hacer la misma cosa Una y otra vez Y esperar resultados Que no podemos seguir haciendo Hay cosas como el cambio climático Que ya están aquí Y que si no nos adaptamos al cambio climático Nos gusta y no nos gusta Que ya vino Vamos a tener problemas Aquellos cuando estábamos pequeños Algunos deberíamos pasarlos a zapadas Como ya pasábamos Que comienza El verano Y cuando viene de regreso Y empieza el diálogo Eso ya existe Eso quiero solamente Para que los poetas Lo recuerden y lo cambien En bonita poesía En 2012 tuvimos la oportunidad De asistir En el Timo Guatemala A un curso de desarrollo rural Con un poeta victoriano Y en ese momento nos dimos cuenta Que teníamos que comenzar A generar las condiciones Para que ese plan Ese proyecto Ese mecanismo Ese estrategia Pudiera ser implementada Aquí en ese capricornio Dos líneas me llamaban la atención Son varias Pero yo quise resonar solo dos Ya los expertos Harán uso de la palabra Y mejor que yo Lo explicarán Primero Un nuevo tejido social O socioproductivo Nueva forma de organización En el sector rural Ya no el indignadorismo Ya no aquello que yo voy a centrar aquí Si yo veo mucho para ti Si yo veo un poco para ti Un nuevo tejido Socioproductivo La segunda cosa También es institucionalidad Y no estamos hablando De que hagamos institución Sino que ya no Esfuerzos desestructurados Ya no esfuerzos Desvinculados Sino un nuevo tejido Institucional Que interactúe Y de la mano Todos vayamos Un territorio Para poder generar Esos cambios Y por supuesto La identidad de inclusión También con una pena Pero que también Academias Pero que también Las sociedades civiles Pero que también Todos los actores Las iglesias Estén ahí también Y aquí tuvimos la oportunidad De conocer Una experiencia De Belén Huancho En Honduras Donde un municipio Con condiciones muy similares A las muestras Pasó de Producir Prácticamente una nada A convertirse No de la noche a la mañana Sino como el fruto De un esfuerzo Concentrado Y de voluntad política Porque eso es importante Y no me refiero A voluntad política Que todos vamos a decir Estas son las planetas Estas son las de los destinos Nos vamos a poner de acuerdo Y vamos a unir En esa dirección Porque eso es lo fundamental El desarrollo Económico local En Alcantilla Ya contamos Con una unidad De desarrollo global Eso es fundamental Debemos detener Los instrumentos Pero también debemos Detener la organización La participación De la edad En estos aspectos Que son las más maneras El objetivo Primordial de esta mañana Es conformar Un grupo de esto Ya lo Oiremos A lo largo De esta jornada Que pretendemos Cuáles son los dos Alcantilla Porque hay poco tiempo Hay poco tiempo Y tenemos que Desargar Por aquí está Si yo creo que es De la asociación No normal Los normales Tenemos ahí Nosotros somos parte De Hay un plan De desarrollo económico De la microregión Hay una identificación También del proyecto Para el rega rural Ahí en la microregión Pero necesitamos Insustrar vida A esos proyectos Tenemos que convertirlos En realidades No queremos Que vuelvan En el sueño Eterno De la cabeza Y para eso Se necesita Un trabajo Coordinado Y concentrado Me llena De gran satisfacción De gran esperanza Ver A todos Y a todas Los que estamos Directos Y directamente De ningún lado Porque esta es la forma De seguir Mayor Uniendo esfuerzos Trabajando de la mano Con una La brisa Tiene que lo disorte Y paso a paso Superando Todas las problemáticas Que nos damos Nosotros Con fe Con trabajo Y entre poniendo Los intereses De nuestra gente Toda nuestra gente Vamos a salir Le agradezco Mucho Su atención Y yo le bendiga Con la tendencia Muchas gracias Doctor Por esas palabras Seguidamente Tenemos también Palabras Para esta Asamblea Para la conformación Del grupo gestor Parte del ministro De la agricultura Y le daré El deseado Por este Es lo que Para que pida Un fuerte Aplausos Buenos días Queridos Compatriotas Milobleños Y visitantes Me complace En saludar Al señor Acá Municipal Y jefe Del distrito Que siguen Allá En el Vindir El parlamento Cuando se referían A la autoridad De la investidura De la alcambia Municipal Deseo también Saludar A los compañeros Y compañeras Del consejo Municipal De Zacate Felicitarles Doctor Por esta Extraordinaria Iniciativa Que tiene Mucho Significado De cara Futuro No solo Del municipio De Zacate Sino que Del departamento De La Paz También También deseo Saludar Al compañero Vicegobernador A los representantes De la Policía Nacional Civil Felicitarlos Por esa Batalla Algo que están Desarrollando No va a ser En malos El que dice La sangre De parentes Que están Cayendo En combate Contra No solo Contra Las pandillas Es contra El crimen Organizado Es contra Los grandes Capos De crimen Organizado También Saludar Al representante De la Fuerza Armada Que está Chateando Acá En el evento Al doctor Gabriel Rodríguez Estimado Amigo Representante Del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola En Villica Es un hombre Que está También En la faena Por el desarrollo De nuestro País Y digo Que este iniciativa Es muy importante Compañeros Y compañeras Porque Justamente A lo largo De muchos años Se ha entendido Que el desarrollo Plural Es que la gente Tenga Letrina Tenga acceso A algún Puesto De salud Y otras Cositas Más Que haya Profesores En el Cacerío En el Cantón Y Lo cual Es muy importante Que haya Maestría Que haya Unidad De salud Pero el Desarrollo Rural Justamente Debe ser Visto Para Las Oficiales Que Hemos Pateado El Cambio De la Vida Y de las Condiciones De vida De la Población Que está En el Territorio Rural Que pueda Desatar Su Energía En la Producción De bienes Y servicios Que le Permiten Desarrollar Una Vida Con dignidad Que le Permiten Ingresos Para mandar A sus hijos A la Escuela Que permiten Ingresos Para que la Vivienda Sea digna Que le Permita Tener Agua De calidad Acceso A las Tecnologías Nuevas De la Producción Que eleve La Productividad De Subjetivo Las Instituciones De Sector Público También La Identificación De Líderes Comunitarios De Reconocida Trajectoria Estas Son Prácticamente Las Instancias Que Hacen Parte De Ese Grupo Gestor A Continuación Les Quiero Presentar Este Esquema Propuesto De Este Grupo Gestor Iniciando En primer lugar Pues El Gobierno Local Que Presidido Por el Doctor Ives Que Es Prácticamente La Máxima Autoridad De Este Grupo Gestor Luego Se Viene Con Las ONGs Vamos A Elegir A Un Propietario Y A Un Suplente Después Pasamos Para Los Líderes Comunitarios Tiene Que Ser Un Propietario Y Un Suplente Productores Agrícolas También Tiene Que Haber Un Propietario Y Un Suplente El Grupo De Las Iglesias Dentro De Las Iglesias Hemos Invitado Tanto A Iglesias Católicas Como Iglesias Evangélicas Tiene 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 Haber Ahí Tenemos Que Poner De Acuerdo Quien Va Ser El Propietario Y Quien Va Ser El Suplente Más Los Dos Juegan Una Función Importante El Los Productores Mólicos También Están Dentro De Este Esquema El Sector Público Aquí Están Las Organizaciones Prácticamente Gobernamentales Tiene Que Haber Un Propietario Y Lo Que Es Suplente Instituciones De Seguridad Pública Aquí Está Lo Que Es La PNC Y Lo Que Es El Destacamiento Militar Aquí Ponemos Ya De Un Solo Lo Que Es El Asesor Que Nos Va A Redar La Asesoría De Lo Que Es El Podemos Colocar Al Señor El Doctor Gabriel Márquez Para Que Nos Asesoren En Esa Estrategia Que Vamos A Implementar Prácticamente Estamos Trabajando En Esa Estrategia De Desarrollo Rural Tampo Y Así Que Esta Es La Propuesta Que Nosotros Tenemos Para Comenzar A Elegir A Este Grupo Gestor Y Quisiera Escuchar De Parte De Ustedes Las Las Personas Que Se Quieran Integrar Tanto De OEG Dos Personas Necesitaríamos Aquí Existen En Este Evento Existen OEG Como Ordes Como Ayuda En Acción Ayuda En Acción Está Llegando En Estos Días Con Proyectos Que Vienen A Fortalecer El Desarrollo De Lo Que Es El Territorio Principalmente De Nuestro Municipio ¿Qué Pasó La Representación De Las Mujeres Hermanas Carinas Por Allí Hay Alguien De Ica Doctor Hay Sacando A Joder Pero Que Alguien Ayude Con La Cámara Porque Necesitamos Como Dictor Presidente Señor Finistro Cómo Ve Este Tico En So Que Iba Sin Pensada Por La Alcaldía De San Bueno En primer Lugar Me Parece Que Es Una Iniciativa Muy Importante Yo La Elevaría Al Orden De Una Iniciativa Estratégica Para El Desarrollo Del Municipio El Municipio Es Su Principal Potencial De Desarrollo Económico Es Agropecuario Y Justamente No Se Pueden Lograr Los Mejores Éxitos En El Desarrollo Del Sector Si No Se Cuenta Con La Participación En Primer Lugar Del Gobierno Local Y En Segundo Lugar De Los Actores Principales De La Cadena Productiva Como Son Productores Agropecuarios En 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 Felicitar Al Doctor Ires Y A Su Gobierno Municipal Por Tomar Esta Importante Iniciativa no solo porque abre espacios reales de sumar la sinergia de las otras políticas de Estado o de gobierno sino que también va a permitir dejar ya institucionalizado el proceso del planeamiento que es una herramienta fundamental para medir si lo que estamos haciendo y lo que aspiramos a hacer realmente tiene impacto, tiene resultados, se convierte en metas tangibles y por supuesto, que es lo más importante, si el desarrollo rural se convierte en oportunidad de bienestar y de transformación de la vida de la población campesina. El secretario Coluca tiene como pequeños agricultores, como grandes agricultores ¿Esto, sin duda, viene a sumar a ellos, a darles ese apoyo y a continuar con ellos? Claro, que bueno que hablemos de este tema, de los pequeños y los grandes Los grandes normalmente tienen acceso a las tecnologías, tienen acceso a recursos financieros y con ellos es muy poco lo que hay que articular porque además tienen en algunas ocasiones muy buena gerencia Los de abajo no tienen cómo financiar la gerencia, no tienen cómo accesar al financiamiento en la banca común y muy poco acceso a las tecnologías Entonces, esta iniciativa va orientada justamente al sector productivo de mediana, pequeña y micro escala que es donde hay la gran oportunidad de generar muchas oportunidades de empleo y yo creo que esta es una gran iniciativa, vamos a estar pendientes nosotros tenemos las posibilidades de dar nuestra pequeña grano de mostaza en la contribución a que el proyecto del doctor Iresi muestre al final de este periodo resultados que puedan llevarse al resto del país para emular por los otros gobiernos municipales e impulsar Para nosotros esto es alentador que los alcaldes estén girando hacia ver en la transformación productiva un sector importante al sector agropecuario Incluso hace unos momentos observamos que un pequeño agricultor se desercaba y se demostraba el producto ¿Cuál es el nivel de agricultor? Claro, es una cooperativa de agricultores y que ya alcanzaron el nivel de la producción y han depurado la producción y lo que me están solicitando y voy a ayudarles con todo lo que nosotros podemos hacer ellos quieren entrar a la cadena de comercialización porque allí es donde está el problema ahorita dice tienen que morir con el intermediario y el intermediario les paga no el precio del mercado sino el precio de conveniencia entonces nosotros tenemos una división de agronegocio que allí tiene que jugar su papel de incluirlos a ellos en esa cadena de comercio donde ellos puedan lograr un mejor precio allí en ese momento se cierra el circuito y ellos entonces cuando tienen asegurado el segmento de mercado donde van a colocar su producto encuentran ellos la posibilidad de pasar a los otros aspectos de la esfera productiva que es más eficiencia y mayor calidad en el producto que es el producto es muy importante la digamos la iniciativa de este aprendizaje porque el tener vinculado la parte productiva como municipalidad esa es la parte esencial para conocer digamos la productividad del municipio yo pienso que eso lo habíamos venido nosotros como sector como sectores, como comunidades viendo de que en ningún momento un alcalde había tomado en cuenta conocer que es lo que produce su municipio nosotros digamos individualmente producimos arroz y maíz en las dos etapas invierno y verano yo pienso que lo que lo que se ha analizado en este día estar vinculado las instituciones responsables como el CENTA digamos es parte de que tiene que estar vinculado la asesoría técnica para mejorar la productividad ese es un paso muy importante que se ha dado porque de esa manera vamos nosotros a los productores digamos los pequeños productores a mejorar nuestra productividad a aumentar la producción porque es importante a veces si uno con un conocimiento más que le inculquen uno puede mejorar, bajar costos y mejorar la productividad y tener mejores resultados en lo que es la digamos el ingreso de la producción primeramente un saludo a todos los hermanos y hermanas que nos ven en este momento sobre todo compartir alguna idea sobre el desarrollo rural de nuestro municipio de Zacatecoluca y por qué no decirlo también de nuestro departamento de La Paz hemos escuchado en las ponencias de esta mañana muchas ideas importantes pero considero que lo más importante será que nos organicemos cada una de las diversas instituciones aquí representadas para que podamos hacer un grupo de trabajo sin egoísmos sin buscar aspectos netamente de honor sino al contrario buscar el desarrollo económico local pero también departamental creo que es importante haber hecho ya la formulación del equipo gestor en donde será el equipo motor el equipo clave del desarrollo económico rural y del municipio acá en Zacatecoluca por tanto exhortamos a todas las ONG y a todas las instituciones a que formen parte de esta labor sabiendo que es un beneficio y un crecimiento o desarrollo para todo el municipio de Zacatecoluca cuantos hermanos y hermanas por no tener participación organizativa no pueden superarse pero creo que la época el momento histórico que vivimos nos permite esta expresión organizarnos y ser unidos en esta labor que nos beneficia a todos los virus ¿cómo han cargado de este proyecto hemos visto la celebración de las personas que van a conformar? bueno realmente he visto el interés grande de las personas en participar en este proceso porque para tener una idea nosotros esperábamos una cierta cantidad de personas de participantes en este evento y han venido casi 103 103 personas de 70 que se habían planificado o sea la aceptación la gente está creyendo en este tipo de proceso principalmente la gente de la zona rural para que nos amplíe la información de que se trata bueno este evento fue para formar lo que es el grupo gestor en el marco de la estrategia de desarrollo rural territorial del municipio de Zacatecoluca y estaban invitadas prácticamente todos los sectores productivos y ONGs tanto de gobierno como ONGs sin fines de lucro ¿verdad? además de eso estaban invitadas cooperativas sector de empresarios privados y además de productores independientes ¿verdad? productores grandes de plátano de de hortalizas de mango prácticamente todo el sector productivo de lo que es el municipio de Zacatecoluca ¿a qué le apuesta el doctor Francisco Salvador Irés un mes? bueno le apuesta principalmente a lo que es una deber una Zacatecoluca productiva y de articular todas las instituciones y todos los todas las estructuras organizativas del municipio para ese desarrollo productivo del municipio ¿y su nombre y cargo? Ingeniero Daniel Armando Rivas, soy el coordinador del componente de competitividad empresarial y acceso a mercado del programa Amanecer Rural. ¿Cómo ve el programa Amanecer Rural en San Juan? Ya está despegando con la conformación de esta mesura. Claro, yo le veo muchas expectativas y principalmente hoy el equipo técnico y yo estamos contentos de haber participado porque este es un área donde en realidad, un territorio donde el programa puede hacer mucho, puede apoyar muchas iniciativas que tanto el municipio posee como a partir de todos sus recursos y la gente, las organizaciones que ya están constituidas donde el programa puede entrar, dijéramos, a apoyar cualquier tipo de iniciativas contempladas en las 10 cadenas de valor que nosotros estamos apoyando. ¿Cómo ve el apoyo de la Municipalidad de Santa Ticoluca hacia este programa? Yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Abraga 15 días que se acercó a ella y lo felicité porque es el único alcalde que ha tenido esta iniciativa. Déjeme comentarle que nosotros hemos convocado a las, dijéramos, de los tres departamentos de la zona occidental, a todos los alcaldes de los 41 municipios y solo uno tuvo la, el que le ha dado seguimiento. Ahora bien, de estos ya en estos territorios, como le digo, es el único alcalde que tiene esta iniciativa y en la cual nosotros vamos ya decididos a apoyarlo definitivamente. Bueno, la respuesta de tanto ONG, pequeños agricultores, agricultores en grande, le han dado a este proyecto, se han acercado, han participado de esta asamblea. ¿Cómo avisa eso? Sí, ahorita quizás como el programa está recién arrancando, la promoción que hemos hecho también ha sido bastante limitada, ¿verdad? Si no que lo hemos hecho a nivel de demanda, pero ya hemos visto que ya se han acercado varios a preguntarnos en qué consiste el programa. Nosotros le facilitamos los formularios para que comencemos el proceso, dijéramos, de apoyo a estas organizaciones. Pero sí hace falta bastante, ¿verdad? De que la gente conozca primero el programa. Esta fue la primera iniciativa. Estamos dispuestos a que cuando nos invite la municipalidad, nosotros atender un llamado para poder, dijéramos, exponer el programa a otro tipo de productores y que se vayan con todas las respuestas para que ellos puedan aplicar. Muchas gracias. ¿A la orden? Salve. Bueno, queremos saludar a la familia Viroleña y a la familia del Departamento de la Paz. Este día ha tenido lugar el primer encuentro de productores e instituciones, tanto académicas como del Ministerio de Agricultura, de la sociedad civil, de las iglesias, en las que hemos ya integrado el grupo gestor, con el cual vamos a promover el desarrollo rural con enfoque territorial. Ha sido verdaderamente importante esta reunión. Ya quedó integrado el grupo. Aquí ha habido entusiasmo, ha habido proyección. Hay que mencionar, contamos con la presencia del señor Ministro de Agricultura, el licenciado Oreste Jortés. Igualmente tuvimos al señor director de ELIICA, que estuvo con nosotros. Esta mañana tuvimos también al director de Prodemor, de Amanecer Rural. Estuvieron representadas diversas ONGs. Estuvo también las autoridades del CENTA, lo cual nos llena de mucha alegría. Y sobre todo estuvieron las cooperativas, los productores, las productoras. Ya hemos identificado algunas iniciativas con las que vamos a comenzar con el programa de desarrollo rural con enfoque territorial. Esto es un proyecto que forma parte de Zacatecoluca Productivo y queremos nosotros continuar, queremos avanzar. Y sobre todo ya hay un camino trazado. Y nosotros tenemos grandes expectativas y queremos que Zacatecoluca, en el aspecto de desarrollo agrícola, sea uno de los municipios punteros a nivel nacional y con esto generar ingresos, generar desarrollo, generar inclusión en toda la familia del sector rural. Porque más allá de la producción agrícola, estamos viendo el desarrollo integral, el desarrollo integral del área rural. Así que esperamos que usted haya tomado nota de todo lo que en este programa ha visto y que da la cuenta de este día en que lo ha visto, porque dentro de uno, dentro de dos años, vamos a estar ya presentando resultados concretos que van a ser de nuestra querida tierra lo que nosotros llamamos Zacatecoluca Productivo. Muchísimas gracias y Dios les bendiga abundantemente. Gracias.